Quintas para la escala pentatónica mayor en primera posición Las quintas de la escala pentatónica mayor de la me quedan La segunda nota de mi segunda cuerda Y la primera nota de mi cuarta cuerda me quedaría Hago algunas frases que resuelvan en la quinta Ahora alterno, frases que resuelvan en la tónica y frases que resuelvan en la quinta La segunda nota de mi cuarta cuerda